El gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, aliviará sus sanciones económicas contra el poder ejecutivo de Nicolás Maduro como gesto para que se reanuden las negociaciones políticas con la oposición en Ciudad de México, según informaron portavoces de la administración del presidente Biden. Los cambios en la política de sanciones permitirán a la empresa petrolera estadounidense Chevron, la única que aún permanece en Venezuela, negociar sus actividades potenciales para el futuro con la estatal PDVSA, pero aún no podrá explotar ni exportar petróleo local. En una llamada con periodistas, los voceros estadounidenses recalcaron que el gobierno interino de Juan Guaidó, líder opositor a quien 50 gobiernos reconocen como presidente encargado de Venezuela, solicitó la flexibilización de algunas sanciones como gesto para regresar a la mesa de negociaciones de la Ciudad de México. Ninguna de las medidas anunciadas en la última hora por la Casa Blanca generará ganancia económica, alguna con el gobierno de Maduro, acotaron. Lo que está haciendo Estados Unidos es en respuesta a acciones que están teniendo lugar en las conversaciones entre Maduro y el gobierno interino y la Plataforma Unitaria, compuesta por al menos 30 partidos opositores. Indicaron los funcionarios de la Casa Blanca que destacaron que ningún oficial estadounidense estuvo involucrado en esos diálogos. Los portavoces de la administración Biden advirtieron que Washington aliviará presión contra el gobierno de Maduro en la medida que haya resultados ambiciosos, concretos e irreversibles en las negociaciones de México. Las decisiones al respecto se tomarán en coordinación con el gobierno interino de Guaidó. La Plataforma Unitaria y la Comunidad Internacional aseguraron. Los anuncios ocurren dos meses después de que una delegación de alto nivel del gobierno de Joe Biden, integrada por el asesor especial en materia de seguridad nacional Juan González y el embajador ante Venezuela James Story, se reunieran con el presidente Maduro en Caracas para discutir temas energéticos, la reactivación del diálogo en México y las sanciones económicas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.